Deseado 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 Esperando el momento que regresa Pero tarde me di cuenta Que te viste para siempre Y así nunca regresas Me quedé con un dolor Tan profundo y tan triste Pero esto pasarás Cuando te la agradate Y entonces verás Que no es fácil olvidar Y todas tus mentiras Cierran porque duermas Y ese habrá sido Tu error Ahora sufres Porque yo estoy Feliz sin ti Sufrirás Mi ausencia Mi olvido Tu dolor Y tu dolor Será Para siempre Esta canción va Con los sentimientos De Victorino Ortega Usa Y para darle tu entrada Baila 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 Gracias por ver el video.